Miércoles 15 de abril, ya hoy hace, ¿estamos? Sí. Literalmente, me parece un mes desde el domingo 15 de marzo, lo que acabo de decir es una tontera, pero no es tanto, sino que fue el día 16, antes de que se declarara el aislamiento social preventivo obligatorio, en el CEPRAN ya habíamos dejado de dar clase, entendiendo que la población más vulnerable, que tiene más riesgo en las personas mayores, y en cualquier caso, en consideración precisamente a esto, ¿no? A cuidarnos. Así que estamos haciendo todos, todas, todos. Los estudiantes, los estudiantes mayores, los estudiantes más jóvenes, las familias, el Estado, no tengo dudas, los agentes de salud, los que somos profes, nada, desde la persona que atiende los negocios, hasta que tiene la enorme responsabilidad de mantener la ciudad limpia, para que encima de la pandemia no vivamos rodeados de mugre, o sea, cada uno, desde su lugar, está haciendo algo que me parece que es importante para que podamos estar todos mejores, y sobre todo, que el daño, porque eso se trata muchas veces, no sea mayor, ¿no? Porque no hay duda, no hay duda que esto no es un caprichito, podrá haber muchas polémicas, si está exagerado, si es menos, si entrar en las verdaderas discusiones, las discusiones éticas, las discusiones importantes, las que tienen que ver con la vida, y discutir y aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre valores, ¿no? La importancia que tiene la economía, la continuidad de la educación, la importancia que tiene la vida, la salud, y en función de estas jerarquías, ¿no? Yo recuerdo hice mi tesis doctoral sobre esto, cuál era la calidad de vida para las personas mayores, y fue sorprendente cuando se les pedía que ellos dijeran auto-evaluados, y lo decían sus familiares, y además lo decían, también lo decían las personas que los cuidaban, que dependiendo de las edades, algunas veces la prioridad era la salud, pero otras veces era la familia, los vínculos y el bienestar, o sea, todo lo contrario a la visión tan medicalizada, que por ahí se tiene del envejecimiento, estas eran ponderaciones donde la salud era importante, pero como dimensión más importante de cuidar, hablaban de los vínculos familiares, de las redes de apoyo, de la posibilidad de estar juntos con otros, o sea que hay un estado de conciencia que aún hablando de lo que es la calidad de vida, también se evaluaba la importancia que tenían los recursos económicos, el acceso a los mutuales, pero lo que sí evaluaban todos era esta posibilidad de contar con otros, y no somos tontos en esa apreciación, en el sentido de que cuando lo estamos diciendo, estamos pensando también en que esos recursos son los mismos recursos con los que vamos a contar para ayudarnos en situaciones de crisis, hola dice, hermoso día de sol para compartir, Andrés tu clase y tu jardín, bueno, bienvenido en el jardín, siempre ahí tengo una manchita blanca que tengo que pintar, siempre digo, la voy a pintar, la voy a pintar y no la pinto, no la he pintado para ahora, bueno, buen día, especialmente también hoy, los días miércoles para mí es un día intergeneracional, ¿por qué? porque los miércoles vamos a estar juntos los estudiantes de psicología, los estudiantes del CEPRAM, los estudiantes del curso de Carla Arónica, de los amores, todo es un día en que compartimos, porque efectivamente uno de los principios de estos básicos de apoyarnos también es entre los colegas, les decía, cada vez una profe que tiene geriátricos de residencia a su cargo, está sobrepasada de trabajo, de pasada de trabajo y de preocupaciones también, porque no es la misma la vivencia de quien tiene una persona grande en la familia, o que como nosotros trabajamos con personas mayores, que es mucha la preocupación, pero además quien tiene personas muy frágiles bajo su cuidado, todo esto hace que sea muy distinto el acercamiento a esta crisis, a esta preocupación. Y como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, había una profe que era Marcés Corcova, que es Marcés Corcova, ella es nieta de Andaluz, y fue la primera que dio la clase de psicología de la adultez y la zona de actú, en el año 87, y era nieta, venía de Andaluz, y en esto de decir muchos dichos, decía muchos dichos, y siempre jodíamos que decía, mal tiempo, buena cara, y el pesimismo, cara de culo, y a la cara de culo, indiferencia, ¿qué vamos a hacer? Porque no siempre se le puede poner buena cara, hola Norma querida, ¿cómo andás Norma Camoneta? No siempre se le puede poner buena cara al mal tiempo, muchas veces hay que sostener la cara de culo, y otras veces ser indiferente, porque tampoco podemos ser robots del optimismo, y esperar de nuestro comportamiento, siempre estar para arriba, siempre estar haciendo gimnasia, siempre estar viendo, bueno, va a haber días tristes, va a haber días con malas noticias, va a haber días con mucha, mucha, mucha incertidumbre, y días de cansancio, y días de cansancio, entonces para los estudiantes, que son pibas, son pibes, de veintipico de años, quizás esta sea su primera crisis, nacional, global, fuerte, que tiene impactos en la salud, que tiene impacto en la vida, que tiene impacto, hola Maru, ¿cómo va? A muchos les digo hola Maru, como si nos conociéramos, y no nos hemos visto, en la carita, solamente nos vemos por internet, hola Inés, y les decía que quizás sea la primera, va a ser inolvidable, porque la van a asociar, inclusive a un periodo de pasaje, que es estar muy próximos a recibirse, para las personas mayores, también confían en la capacidad, en la resistencia, ayer hablaba con el profe Ramiro Ortiz, dice, mi familia ha vivido muchas desgracias, es una familia Highlander, Highlander es un personaje, el inmortal, así que bueno, yo creo que, sí, efectivamente, nosotros la vamos a pasar, y también creo que la vamos a recordar, como esto que vengo diciéndoles, que es un punto de giro, yo quería hacerles una recomendación, cariñosa, afectuosa, y también como docente, especialmente, a los estudiantes de las universidades, que están cursando, la psicología de la adultez, y la Senectú, o psicología evolutiva, de la adultez, y la Senectú, tanto que vengan de la Universidad Católica, como que vengan de la Universidad Nacional, el CEPRAN tiene una plataforma, que es la plataforma esta de Facebook, hola Laura, está un poco bajo el volumen, bueno me voy a acercar más, me voy a acercar más, voy a hablar más alto, y además de acercarme más, y hablar más alto, voy a ver lo siguiente, si vos también Laura, subís un poquito el volumen, de la comp, celular, y el resto, dígame si escucha bien, porque es una muy buena orientación, que ustedes me digan, si efectivamente escuchan bien, para que no esté hablando así, escucha el audio, si ustedes no escuchan lo que digo, es que estoy haciéndoles una joda, entonces ahora díganme, estoy hablando fuerte y claro, y me dicen ustedes, dicen Miriam Sousa, se escucha muy bajo profe, se escucha perfecto profe, dice Milagro Consorio, me van a volver loco, Ignacio, se escucha perfecto, bueno entonces acá, vamos a ver, primero, si usted usa audífono, póngaselo, si se lo puso, regúlelo para que no le haga, bip, 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 si no tiene eso, no tiene ya una tarea menos, y tiene auriculares, o sea estos cosas que se ponen así, o los grandototes, póngaselo, se escucha bien profe, dice Majo, Inés se escucha bien, y todo, quien tenga dificultad de escucharlo, levante el volumen del auricular, de la compu, o del teléfono, bueno les decía, que, para no interrumpirnos, buen día a todos, miren les voy a mandar, pero un montón de deditos, somos un montón, como 120, y muchos corazoncitos, entonces les decía, si el volumen mejoro, y si porque estoy casi gritando, y además, más cerca, no puedo tener el teléfono, se me van a ver así, de frente, entonces les decía, acá el, el chusmeo, ya les voy a hacer un día, les voy a hacer como la revista Caras, les voy a hacer un, voy a acomodar la parte que vea el asador, y los voy a llevar al fondo de mi casa, y un día voy a dar una clase tirada en la hamaca paraguaya, esa es mi próxima meta, así, hola, pongo una cámara, desde arriba, y les muestro el fondo del patio, donde está la, pileta, tengo muchas más plantas, ya les voy a hacer una visita guiada, entonces, les decía, que para quienes, son alumnos de la Universidad Nacional, quienes son alumnos de la Universidad Católica, y también quienes son alumnos del CEPRAM, yo les aconsejo que ustedes revisen, y vean los videitos, hay algunos que son de Cine y Psicología, y otros que no son de Cine y Psicología, sino que son las clases como de los miércoles, en esto agradecerle a la Flor, a César, a Gastón, también a Rodrigo, que es con quienes trabaja en la Universidad, más todo el equipete de comunicación, que son Blanca, Valentina, Daniela, también está Patricia, que es una compañera que egresó y colabora, entonces, ¿por qué? porque van a tener recorridos, que si ustedes se dan la tarea de estudiarlos, cada una de estas charlas, tiene que ver con las unidades de la materia, estamos, yo ya di todas las clases de la unidad 1, y en esta oportunidad, van a tener algo, que hay un profe, que es Gastón Moacé de Panes, a quien le mandamos un abrazo enorme a Gastón, y que Gastón, tiene muchas dificultades de conectividad, por eso no hace los videos en vivo, la primera semana los hizo desde el CEPRAM, que tenemos muy buena conexión, pero donde vive él, es un edificio nuevo, bueno, tiene sus cuestiones, donde no puede hacer en vivo, entonces, ¿qué hace? los graba, y los sube, yo creo que a los estudiantes de la UCC, ya se los mando, y le vamos a pedir a Gastón, por este medio, se los mando yo por mensajitos, que después los suba también al YouTube del CEPRAM, ¿por qué? primero, porque es un profesorazo, que usted no se lo puede perder, Feliciano Villar Posada, que es un autor español, conocido en el cual el cual...